A producir el buen piso Una, dos, tres, víctima de mamá Un, dos, tres, víctima de mamá ¡Terré, terré! ¡Nada, nada, nada! Pues aquí andamos trabajando y toda la cosa, ¿verdad? Uno muy responsable de vacación, pero sigue trabajando y generando Ni modo Para, para, amigo, ¿qué pasó? de mi mujer y los dotos empezaron a chover mami, peleando en la pared contra la pared mami, eso te queda bien cuenta de que no sabes que peleando mami, eso te queda bien